Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Princes Georgie, mi nombre es Paula y hoy les traigo la frase de, si caes siete veces, levántate ocho, pues sí, en la vida siempre vamos a andar arriba, luego abajo, pero siempre hay que levantarnos con la mejor actitud y traigo los saluditos para Patty Muñoz, El Diario de Sandy, Verónica en el Hogar, Claudia Galván, Moni Vera, Joana Blocks, La Magia de las Manualidades, La Casita de Puchis, Magdalena, Alonso, Jackie Sweet Espinosa, Elizabeth Silva, Jennifer Williams Muchas gracias princesas por ver los videos y por comentar y ya saben que en la descripción les dejo mi cuenta de Instagram y de Facebook porque allá les subo varios trabajitos y los trabajos de los príncipes y las princesas que me comparten y el link de más videítos del canal por si son nuevos para que vayan a ver el contenido del canal y si llegan a hacer alguna de las cosas, manden sus fotos para subirles a las redes si les gusta el canal, pues también los invito a compartirlo para seguir creciendo y poder seguir subiendo más proyectos y más contenidos ya ven si les surge alguna duda, ya saben que yo también se las respondo en los comentarios y pues hoy les traigo un videíto de cómo hacer unas flores, pues vamos a comenzar pues vamos a comenzar, vamos a ocupar foamy moldeable vamos a hacer unas rositas vamos a hacer cinco bolitas del tamaño de una lentejita pero ya saben que hay lentejas de las grandecitas y de las chiquitas entonces vamos a hacer una del tamaño de la grande para que más o menos se den una idea de qué tamaño es vamos a hacer cinco no tienen que ser iguales porque los pétalos de una rosa nunca son del mismo tamaño ni de la misma forma ay, aquí ya se me andan pegando las dejé muy juntas entonces pues ya teniendo esas cinco vamos a agarrar otra bolita y esta la vamos estas las vamos a empezar a hacer como circulitos nada más las vamos a aplastar así así como un circulito a que quede como un circulito bueno más o menos un circulito el chiste es que se vea como un pétalo ahí está estos no me están saliendo estoy echando mucha fuerza ahí están ahora sí ya ahí están ya se ven espero que sí se noten en la cámara deben de poner un plastiquito abajo para que no se les pegue y ya en el siguiente en la sexta bolita lo vamos a hacer como un rollito y lo vamos a aplastar no tan largo y así pegadito pues vamos a ir enrollándolo y así nos queda ya de aquí vamos a ir pegando los pétalos del más chiquito le vamos a ir enrollando siempre procurando que la hojita vaya hacia afuera enrollándose hacia afuera lo de arriba el pétalito vamos agarrando del más chiquito ustedes como vayan viendo los pétalitos al más grandecito y así vamos formando la florecita y ya el más grandecito el pétalito más grande pues hasta el último siempre siempre que abran hacia afuera el pétalo y ya el último lo vamos a sacar así ya saben que la última florecita en diagonal y así ya nos quedó la florecita estas son florecitas chiquitas porque las vamos a ocupar para este y con una regla pues le vamos a cortar el tallo voy a ocupar el cúter porque no encontré ahorita mi regla no la tengo a la mano pero encontré el cúter y ya nada más para que quede hay que tratar de pegarle abajito para que quede planita para la hora que la vayamos a ocupar en nuestros embellecedores porque estas las hago pequeñitas para ocuparlos en los embellecedores a ver si se alcanza a ver acá yo ya hice varias ¿vieron? que bonitas quedan entonces yo las hice pequeñitas del tamaño como de la uña gordita vean para que los voy a ocupar en los embellecedores por eso las hago tan pequeñitas ahora vamos a hacer unas rositas en papel en el papel vamos a hacer el molde de una hojita así esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba y vamos a hacer un corazón estas son las dos formas que vamos a cortar en el papel crepe aquí yo ya hice yo ya lo doble y con la perforadora que tengo pues ya me facilita a mí pero si no tienen puedes sacar los moldes de internet porque así lo estaba haciendo primero pero después me acordé que tenía la perforadora y pues más práctico ahí están yo hice ocho corazones ahora sí que doble la hojita que tuviera ocho dobleces y en otra también voy aquí hacer la otra forma como de gotita la recorto y regreso va a ser del tamaño como de una uña chiquita para que vean más o menos el tamaño de la hojita que va a ser pues la recorto y regreso ya los recorté miren así quedaron entonces en la que va a ser la parte de arriba la redondita antes de separarlos vamos con un palillito a doblarlo hacia adentro para que queden los petalitos así a ver si se alcanza a notar porque como están muy chiquitos y antes también de separar los corazones vamos a hacer igual lo mismo en ahora sí que donde está el circulito del corazón también vamos a doblarlo antes de separarlo para que nos queden así los petalitos y así ya nos quedan hacia atrás y pues vamos a agarrar un palillito le vamos a quitar la puntita y vamos a empezar a poner silicón y primero vamos a empezar con las hojitas que parecen gotitas y vamos a irlas pegando alrededor con mucho cuidado no se vayan a quemar y vamos a ir haciendo los circulitos ahora sí que le vamos a ir les estoy enseñando a hacer florecitas chiquitas porque los voy a ocupar para los embellecedores hay que empezar a hacer todo hay que aprender a hacer todo y ya se va formando solita la florecita vean vean estos también son ocho petalitos ahí está lo vamos enredando ya que esté así pues vamos a empezar con los corazones y vamos a hacer lo mismo a irlos pegando en circulito donde termine el petalito que pusimos ahí va a empezar el que sigue con mucho cuidado no se vayan a quemar porque el silicón está muy caliente y pues como si vamos a ir pegando los petalitos si están muy delgaditos tengan mucho cuidado bueno pues hasta ahí van 6 petalitos yo creo que ya nada más le pongo uno más ahora sí que ustedes van viendo la cantidad de petalitos de los de corazón y hasta el último si los quieren muy muy grandes pero yo creo que ya con esa ya quedó vean como ya queda con un papel crepe la rosita y pequeñita para los embellecedores están muy fáciles la verdad los dos florecitas y ya después la vamos a recortar de aquí de ay para quedar para el embellecedor y vean ahí tenemos las dos las dos florecitas de foamy y de papel para que vean las dos formas pues espero les haya gustado el videito no olviden suscribirse y darle like al video y ya saben que si tienen alguna duda pues yo les resuelvo en los comentarios nos vemos en el siguiente video bye bye bye